Si ves algo nuevo interesante Si escuchas un sonido que mutaña Sonabocando sabor y tu valida Ven y súmate al expreso Que ya es lo que tú pedías Solo pedimos un pedizo para pasar Y si no nos das un chance Vamos a llegar igual Si ves en el expreso Anda guídate Quítate Si no te guita tú No te irán a socorrer Si ves en el expreso Anda guídate Y tú bailas Hay que irte baja Y después no digas que no avise Si ves en el expreso Anda guídate Porque las cosas son cosas Talento es talento Hay que marcar el porqué Si ves en el expreso Anda guídate Y tú, 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 tú Tú bailas Y tú, 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 Quítate 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 Pero que pena Quítate Mano arriba, mano arriba, mano arriba Quítate Vamos, vamos ya, amigo Quítate Quítate Y voy machacando, ¿no? Quítate Que el pedestino Quítate Cuénturo que sea el galeno Quítate Y cuando yo voy, me encienda Y contigo por la idea Quítate Guédate en mi pecho O me suena más A mí me llame el puesto Quítate Y a la palma, y a la palma ¡Sá, sá! Quítate ¡Vamos! Quítate ¡Eso! Escucha pa que brima que suene Ay, 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 ay Ya ni te lo comenté Que ahora ya son las horas Y vamos a ver que aquí es Ahora, ahora ecuandores Sánca el quinto y el dedo Que hay en el quirín no va Ahora, ahora ecuandores Me llamo yo y soy usted ¡Guau, guau, 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 guau ¡Guau, guau, 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 guau ¡Ahora! ¡Guau, guau, 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 guau ¡Eso! ¡Vamos, vamos! ¿Qué dice? ¡Ahora! ¿Cómo cantan? ¡Guau, guau, guau, guau ¡Ey! ¡Y que salita no te acuerdas a dos pijitos Que dice ¡Ahora! ¡Como dice! ¡Como dice!